Hola, buenas, bienvenidos. Soy Kerios y esta es la guía de Rengar. Esta noche iremos de caza. Empecemos. Primero, cómo funciona Rengar. La pasiva. Las habilidades de Rengar le dan cargas. Cuando las tiene al máximo, su próxima habilidad se potenciará y además ganará velocidad de movimiento. Hay que tener en cuenta que estas cargas desaparecen si sales fuera de combate y que también cuando matamos ganamos cargas permanentes para el Collar Diente Hueso, que nos aumentará el daño de ataque. La Q sin potenciar hace daño en un cono delante suya y potenciada hace que este daño aumente. La W sin potenciar hace daño mágico y restaura el 50% del daño que le hagan los campeones enemigos y el 100% del daño que le hagan los campamentos de la jungla. Y además potenciada hace que hagamos daño mágico, restauremos vida y nos liberemos de todo el CC que nos hagan. La E sin potenciar lanza unas cadenas que hacen daño físico y ralentizan. Y potenciada lanza unas cadenas que hacen daño físico y detienen en el sitio al enemigo. La ulti tras 2 segundos Rengar se vuelve invisible ganando un 40% de velocidad de movimiento y obteniendo visión sobre el campeón más cercano a él. Si Rengar salta hacia el enemigo más cercano, el ataque básico que le metamos será crítico. Y además hay que tener en cuenta que tenemos un margen para que estemos invisibles. Es decir, si nos acercamos demasiado a los enemigos nos podrán ver. Segundo, maxa habilidades. Nos subiremos las habilidades de la siguiente forma. A nivel 1, la Q. A nivel 2, la W. Y a nivel 3, la E. Y luego las maxaremos en este orden. Primero, la Q. De segundas, la E. Y de terceras, la W. Y la ulti cuando esté disponible. Lo maxaremos de esta forma porque la Q es donde reside la gran mayoría de su daño. Tercero, runas, maestrías y build. Rengar necesita estas estadísticas. Daño, velocidad de ataque y resistencias. Así que comenzaremos por las runas. Utilizaremos en marcas 9 de daño físico plano, en sellos 9 de armadura plana, glifos 9 de resistencia mágica plana y en quinta esencias 3 de velocidad de ataque plano. Con estas runas limpiaremos bastante rápido la jungla y tendremos daño en el early. Maestrías nos haremos un ar de guerrero, con lo que de maestría final en astucia utilizaremos el decreto del señor del trueno, que nos dará mucho daño al hacer el combo. Y de maestría final en ferocidad utilizaremos espada de doble filo, para que nuestros rankeos sean más potentes ya que haremos un 5% de daño desde el principio. Build, para empezar con Rengar compraremos machete de cazador y pociones de vida, que nos permitirá hacernos el ítem de la jungla y aguantar. De primer objeto nos haremos el smite rojo con encantamiento de guerrero. Este objeto nos dará mucho daño y un 10% de reducción de enfriamiento. Además cuando smiteemos al enemigo reduciremos el daño que este nos haga y le haremos un extra de daño verdadero. Lo siguiente será hacernos las botas de mercurio. Estas botas nos darán resistencia mágica y hará que los CCs que tengamos nos duren mucho menos. El próximo objeto será la cuchilla negra. Este objeto nos dará 300 de vida, 50 de daño, 20% de reducción de enfriamiento y 2 pasivas. La pasiva hace que conforme ataquemos al enemigo le reduzcamos la armadura y la segunda hace que al golpear aumente nuestra velocidad de movimiento. El próximo objeto será la coraza del hombre muerto. Este objeto nos dará 500 de vida y 50 de armadura, además de tener 2 pasivas. La primera hace que nuestra velocidad de movimiento aumente hasta tener un total de 100 cargas y la segunda hace que al tener esas 100 cargas nuestro próximo autoataque hará daño extra y ralentice. El próximo objeto será el filo fantasmal de Joumu. Este objeto nos dará 60 de daño, 10% de reducción de enfriamiento, 15 de letalidad, 20 de velocidad de movimiento fuera de combate y la activa, que nos aumentará la velocidad de movimiento. Y para finalizar nos haremos el filo de la noche. Este objeto nos dará 55 de daño, 35 de resistencia mágica, 15 de letalidad, 20 de velocidad de movimiento fuera de combate y además tenemos una activa, la cual hace que tengamos un escudo que nos hace inmunes a una habilidad enemiga. Con esta build lo que pretendemos es tener bastante daño y movilidad cuando entremos en la ulti. Y como objetos situacionales podemos sustituir las botas mercúricas por una stabis de ninja o el filo de la noche por un rostro espiritual. Cuarto, ruta de la jungla. Con Rengar es difícil gankear hasta nivel 6 si no es entrando por la línea, así que la ruta sería empezar por el azul, seguido del gromp, lobos, rojo, picuchillos, crux y vaquearemos. Con esta ruta conseguiremos bastante oro y experiencia. Además, si vemos que el jungla enemigo está gankeando top o bot, iremos a robarle jungla dependiendo de donde ganke, para dejarle atrás en experiencia y oro. Y sería así todo el rato, ir gankeando con la ulti o cuando el gankeo sea con una kill bastante clara. Quinto, counters. Los personajes que más counter hacen a Rengar son los que tengan daño continuo en early, ya que Rengar destaca por el burst. Entonces, si el enemigo consigue resistir tu burst y sigue atacándote, te va a acabar matando, como por ejemplo sería el caso de Xin Zhao o Maestro Jin. Pero sin embargo, los personajes que más counter hace Rengar son los que tengan un early bastante malo y puedes acabar con ellos fácilmente, como por ejemplo Nidalee o Twitch. Sexto, pros y contras de Rengar. Pros, al matar a los 5 enemigos haces bastante snowball, tienes muchísimo daño y muy buena limpieza de jungla. Contras, en el early es bastante débil y si no matas te quedas algo atrás y además hasta nivel 6 no tiene buenos gankeos. Y bueno, hasta aquí la guía de Rengar. Si te ha gustado dale like y compártelo con los amigos y suscríbete para enterarte de mis próximos vídeos. Adiós. Adiós.